Buenas tardes, buenas noches, acá velando y agradeciéndoles por acompañarnos en esta velada de la celebración del Inti Raimi, en nombre del comunitario Otorongo Uasi. Bueno, como les habíamos adelantado, vamos a tener algunas charlas, en este caso con Reinaldo Moralejo, que es docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET, quien hace muchísimos años que trabaja en el Shinkal de Quimibill, así que bueno, vamos a conversar un poquito con él sobre distintos temas relacionados con el Shinkal. Así que bueno, hola Reinaldo, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación a todo el comunitario de Otorongo Uasi, y bueno, aquí estamos, para los que quieran ir charlando, los que quieran ir compartiendo en esta velada, así que, todo bien. Bueno, gracias ahí por acompañarnos. ¿Hace cuántos años que venís trabajando en el Shinkal, ya? Yo comencé en el Shinkal en el año 2000, mi primer viaje de campo fue con el doctor Rafino, a una excavación en uno de los sectores del Shinkal, en el año 2000, siendo estudiante, ¿no? Estaba en tercer año de la carrera de Antropología en la Facultad Nuestra. Así que sí, en el año 2000, bastante. Hace bastante, hace bastante. ¿Querés contarnos ahí un poquito cómo fue en los primeros años de trabajo con el doctor Rafino? Sí, en realidad los primeros años de trabajo eran, al ser estudiante, por lo general uno se vincula con un laboratorio, un proyecto de investigación, como fue en ese caso el nuestro, que éramos, bueno, estaban, había varias compañeras, y yo que nos sumamos a trabajar con el doctor Rafino. Bueno, son más bien tareas de pasantes, ¿no? Son pasantías donde uno hace colaboraciones a un proyecto, y bueno, las primeras tareas estaban vinculadas con lecturas acerca de lo Inca, acerca del Shinkal, todo lo que se venía publicando, las primeras publicaciones del Shinkal, el tema de la, todo lo que fue la ocupación incaica en todo el territorio del noroeste argentino, empezar a lavar cerámica, a familiarizarnos con la cerámica, que eso estaba muy interesante, empezar a conocerla, hacer tipología cerámica, empezar a lavar restos óseos, digamos, de las excavaciones, ¿no es cierto?, por lo general arqueofaunísticos. Más que nada estaba empezar a vincularnos con los materiales que venían de las excavaciones, y con las lecturas que de algún modo nos daban los argumentos para trabajar justamente con esos elementos, ¿no? Así que los primeros años fueron así, y eso, bueno, a la par de hacer la carrera. Y ahí lo más importante es recibirse, y bueno, después de ahí, en más, elegir un tema y bueno, seguir con el proyecto. Pero bueno, los primeros años estaban vinculados más que nada a algo más general, más genérico dentro de lo que es la arqueología, pero importantísimo, porque bueno, por lo general todos los que nos involucramos con la arqueología por primera vez, empezamos con eso. Bien. ¿De ahí en más? ¿Hola? Sí, 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 nos decías. Sí, de ahí en más, bueno, una vez ya recibido, graduado, elegí como tema de tesis Los Caminos, el Kapaknian, en el Shinkal, y bueno, desarrollé eso ya como tema de tesis a partir del 2006. En el 2006 hasta el 2011 que logré hacer el doctorado. Bien, ahora después te vamos a preguntar un poquito de eso. Bueno, o sea que conociste ese Shinkali distinto a como está hoy por hoy, o sea, un poco seguramente con mucha más vegetación, bueno, quizás con algunas cosas todavía sin descubrir también, o sea, ¿cómo fuiste viviendo ese también cambio que se fue produciendo en el principio? Bueno, mirá, al Shinkali lo conocí diferente, o sea, a lo que es hoy en todo sentido, no solamente en la cuestión de investigación, en la parte de investigación, por supuesto, cuando nosotros comenzamos, cuando yo comencé los trabajos de excavación en el año 2000, el museo que tenemos hoy en el Shinkal se estaba construyendo, o sea, ni siquiera existía el centro en la parte del bufet, no existía toda la entrada al Shinkal, como la vemos hoy, que hay una garita, había un portón de entrada que fue gestionado por el doctor Rafino, y había apenas un alambrado de seis hebras, hoy tenemos uno de 12. Por lo tanto, a nivel, digamos, de lo material, a nivel, digamos, de lo físico, completamente distinto. Pero más allá de eso, también diferente en cuanto a las investigaciones, que se estaban desarrollando, a las metodologías, y pensar que en ese momento trabajábamos con plancheta, que es un instrumento para hacer levantamiento topográfico, y hoy en día estamos usando el LIDAR, un instrumento que es de lo último que se puede usar en arqueología, la primera vez que se usa en Argentina es en el Shinkal, a nivel de arqueología estoy hablando, entonces como que dentro de lo que es, digamos, el mundo científico, hubo un cambio rotundo de cuando yo empecé en el año 2000 hasta lo que es hoy en día el 2020, ¿no? Y después, algo que también es importante, cómo uno se encontraba con el lugar. Cuando yo empecé a ir al Shinkal, fui como un estudiante, no conocía Catamarca, no conocía, mucho menos Londres, uno era un pibe, digamos así, bueno, te encontrás con algo nuevo, te empezás a conocer gente, y por ahí ves el lugar, más desde un punto de vista, bueno, acá es donde tengo que trabajar, cumplí con mi tarea y listo. Con eso cambió muchísimo. Hoy en día uno ya se siente como más identificado con el lugar, yo en particular me siento identificado con el Shinkal, con Londres, me gusta ir al lugar, conozco mucha gente, me gusta estar mucho más allá de la cuestión académica o de la cuestión científica, ¿no? Pasar otros momentos, charlar con la gente, tomar mate, compartir un asado, o sea, escapa totalmente a lo científico, que creo que eso es muy importante, o sea, la mirada hacia el Shinkal, concibiéndolo como un lugar que no era solamente de excavaciones o de cumplir con la ciencia, sino un lugar vivo, ¿no? Un lugar vivo donde, que es una huaca ceremonial, bueno, como ustedes bien también lo manifiestan, ¿no? Donde se hacen ceremonias, donde la gente se siente muy identificada, donde la gente no solamente va a ver la muralla porque es producto de los incas, sino porque, bueno, se va a familiarizar y a sentir con el lugar, ¿no es cierto? Y eso yo, con el tiempo lo fui sintiendo, lo fui adquiriendo. Por ahí eso también es importante, ¿no? A cómo veo el Shinkal hoy, a cómo lo veía antes y a cómo me siento en el lugar, ¿no? Hoy en día, a cómo fue antes. Entonces hubo un cambio rotundo, desde lo científico hasta lo más espiritual, si se puede decir, ¿no? De ese modo. Bien. Y, bueno, una de las cosas que queríamos también un poquito saber, entrando a lo científico, y después vamos a hacer alguna otra pregunta más, desde el lado ahí, por ahí, quizás tu apreciación personal, pero desde lo científico, ¿qué investigación nos están llevando adelante ahora? Sí, que nos cuentes un poco a grandes rasgos, mencionaste lo del LIDAR, ¿en qué se están centrando, digamos? Bueno, en principio, en el Shinkal hoy tenemos varias líneas de investigación que tenemos abiertas. Por un lado, seguimos trabajando con el tema del camino del Inca, porque el camino del Inca no se centra solo en el Shinkal, hemos ampliado los trabajos de investigación y estamos haciendo nuevas prospecciones y excavaciones en la zona de la Sierra de Zapata, en lo que es el Tambillo Nuevo, que es un tambo ahí en la Sierra de Zapata asociado al camino del Inca, a 15 kilómetros hacia el sur del Shinkal, por lo que es el camino de la antigua Ruta 40, y haciendo también, ampliando las investigaciones en la cuesta de Zapata, donde hemos encontrado varios tramos, hemos profundizado las investigaciones que hizo Rafino, y hemos encontrado nuevos tramos de camino Inca en la zona de la cuesta de Zapata. Por lo tanto, o sea, las investigaciones no se centran solo en el Shinkal. Eso por un lado. Por otro, a nivel, digamos, de lo que es el uso de las nuevas tecnologías, con esta aplicación del LIDAR, que es un aparato que sirve para hacer escaneo láser, en inglés es Light Detection and Ranging, que es un aparato que a través de la luz permite medir distancias, y se genera una nube de puntos, o un escaneo láser, que puede ser a nivel aéreo, como se usa en el Shinkal, y también terrestre, como también se usa en el Shinkal. Entonces, eso nos ha permitido ampliar las investigaciones a nivel, digamos, del hallazgo de nuevas estructuras dentro y un poco alejadas del sitio, y nos hemos destinado a trabajar... ¿Hola? ¿Me escuchan ahí? Nos hemos destinado a trabajar exclusivamente a lo que es la parte del Shinkal, pero tenemos una nube de LIDAR que excede al Shinkal, son 5.600 hectáreas, por lo tanto, estamos empezando a través de diferentes filtros, desde un software, de diferentes software que estamos usando, a ver la posibilidad de nuevas estructuras alejadas del sitio, ¿no? Entonces, bueno, es como que también estamos haciendo investigación, empleando esas nuevas tecnologías, y también, por otro lado, bueno, estamos implementando nuevos trabajos vinculados con una de las investigadoras, con Guillermina Couso, con el tema de la cerámica, ella trabaja con el tema de la cerámica, de la alfarería en el sitio, y también, por otro lado, con la doctora Ylen Caparelli, que trabaja mucho con el análisis de microrestos, y bueno, también estamos continuando con esos trabajos que tienen que ver con, bueno, el uso de los materiales dentro del Shinkal, y cómo se vinculan con los microrestos que proceden tanto de la cerámica, como de otros elementos que se encuentran dentro de las excavaciones. Así que, como que en ese sentido, también estamos con diferentes temas, también nos importa mucho el tema de la arquitectura, y lo de la arquitectura nos ha llevado a trabajar también con el paisaje sonoro, con un grupo de investigación del INSISU, que es un instituto del CONICET, de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, específicamente con Iván Leibovic, estuvimos trabajando acerca del paisaje sonoro en la plaza del sitio. Y es un tema súper novedoso, muy interesante. ¿Cómo es el paisaje sonoro? ¿A qué le llaman paisaje sonoro? Cuando hablamos del paisaje sonoro, nos estamos refiriendo al estudio de los sonidos dentro del sitio. En particular, hemos elegido la plaza. Entonces, empezamos a generar sonidos con un pututu, y con un, bueno, también con un tambor y con la voz, y eso medirlo con un decibelímetro, y ver cómo la arquitectura de algún modo, la arquitectura y la organización del espacio en el Xincal, cómo de algún modo va configurando este paisaje sonoro. Entendiendo de que no en todos los lados se va a escuchar lo mismo, debido a que hay un muro, a que hay un vano, o a que la arquitectura es de determinada forma, ¿sí? Entonces nos impide escuchar según donde uno se posiciona. Siempre entendiendo de que los incas generaban toda una especie de performance, ¿no? Un escenario político, sagrado, donde ellos manifestaban sus alianzas con los grupos locales, lo hacían en un ushnu, y que eso estaba dentro de una plaza, y con todo un paisaje alrededor, y eso alguien lo escuchaba, lo hacían para alguien. Entonces, bueno, eso hace que la distribución del sonido no sea la misma según los lugares del sitio. por lo tanto es un tema muy interesante para ir trabajando también, el tema del paisaje sonoro. Sí, sí, bien. Sí, ¿nos ibas a decir algo más? Sí, después, bueno, en cuanto al tema de, también, las excavaciones son importantes dentro del sitio, o sea, nos interesa continuar con algunas excavaciones en sectores determinados, asociados al camino, lo que se conoce es como piedra y encada, que es uno de los sectores que si bien no se pueden visitar dentro del sitio, es una estructura residencial tipo cancha, bastante interesante por su posición frente al camino, y que, bueno, la idea es empezar a trabajarlo pensando que hay una de las investigaciones que se hicieron en la década del 90 por el doctor Jan Farrington, cree que en esa estructura podría estar un segundo Ushnu, hay como una piedra trapezoidal que de acuerdo a las funciones que podría estar cumpliendo podría asemejarse al rol que cumplía el Ushnu que conocemos hoy en día dentro de la plaza. Entonces, bueno, es como que tenemos diferentes cuestiones a trabajar y, bueno, para años de arqueología. Sí, hay como mucho tiempo y mucho para profundizar también en cada uno. Y hace poquito están, hace poquito o ya lo o lo están por hacer, inauguraron un tótem dentro del museo, puede ser. Todavía no se inauguró porque tuvimos la cuestión de la cuarentena cuando ya el tótem fue llevado al Shinkal, está en el Shinkal, está en el museo, pero después vino el tema de la pandemia, la cuarentena, entonces todavía está embalado y no se pudo utilizar. Pero bueno, sí, el tema del tótem tiene que ver justamente con los trabajos de difusión que estamos haciendo en el sitio arqueológico de transferencia, ¿no? Donde, bueno, todo lo que venimos investigando, de algún modo, que quede en la comunidad y poder ir mostrando lo que se hace en el sitio arqueológico. Entonces, el tótem en sí es un instrumento, un aparato, es un dispositivo que nos permite de un modo digital ver el sitio. En todo sentido, se va a ver, se va a poder ver todo lo que se hizo con el LIDAR, o sea, hay estructuras en 3D que se pueden ver y también se va a poder ver antiguas fotos de excavaciones antiguas de la década del 90 que tienen que ver con diferentes lugares excavados dentro del sitio. O sea, que va a haber información de todo tipo que es cuestión de ir manejándolo como si fuese un celular, ir moviéndolo con el dedo y que la gente pueda ir leyendo, el visitante pueda ir leyendo lo que más le interese y ir profundizando en cada sector, porque hay como que hay diferentes pinches, diferentes sectores y dentro de cada uno de ellos hay más información. Entonces, uno puede ir profundizando en cada una de ellas. Bueno, habrá que ir a probarlo cuando se pueda, entonces. Buenísimo. Y volviendo ahí un poco a la parte más relacionada con lo que nos contabas en un principio, la experiencia personal. Vos estuviste en alguna celebración de Inti Raimi también en el Shinkal. ¿Cómo fue un poco la experiencia? También estuviste en una pequeña ceremonia que se hizo de Kapaj hasta donde esté. No sé si nos querés contar un poco también cómo lo viví. Sí. La cuestión con el Shinkal en mi caso particular me empecé a hacer, o sea, mi encuentro con el Shinkal cambió mucho cuando tuve la posibilidad de conocer, de darme cuenta lo que se decía acerca del nuevo Cusco. ¿A qué me refiero con esto? Rafino, Farrington han cartulado al Shinkal en sus investigaciones en la década del 90 como un nuevo Cusco, ¿no? O sea, como un lugar, un centro político, administrativo y ceremonial que de algún modo replica, ¿no? Simbólicamente, replica simbólicamente a la capital del Tahuantinsuyo que es el Cusco. Uno de esos lo hemos estudiado, lo hemos leído, uno entiende a qué se refieren con eso, la arquitectura, los cerros, las escalinatas, la plaza, el Ushin, o sea, a nivel científico académico uno le da un sentido en base a un argumento en base a lo que se ha publicado. Con eso todo bien, ningún problema. Pero el tema es que yo tuve la posibilidad de viajar al Perú, viajar al Cusco, estar en diferentes centros políticos, administrativos y ceremoniales del Cusco, y también en Perú, vinculados con lo Inca, y entonces cuando, ya con una nueva mirada en ese sentido, y haber llegado nuevamente al Shinkal, como que lo sentí, o sea, ahí es como que lo sentí de otra manera, ahí como que me di cuenta realmente la potencialidad que tiene el sitio. Ahí me di cuenta de decir, estos investigadores, como Rafino y Farrington, no tuvieron sus razones para pensar en un nuevo Cusco más allá de la cuestión arquitectónica o paisajística, es muy interesante, por ahí no es tan fácil de explicarlo en un nivel tan así científico, como a veces pretende la ciencia, o pretenden algunos colegas, sino más que nada tiene que ver con cómo lo sentí yo en ese momento, al Shinkal, habiendo visto toda la potencialidad de lo Inca, toda la infraestructura de lo Inca y todo lo sagrado de lo Inca en el Cusco, en el Perú, tanto en la costa como en la sierra, no solamente en el Cusco, en la costa peruana y en la sierra. Habiéndolo visto ahí y después verlo reflejado en el Shinkal, la verdad que fue como muy motivante para mí. Eso fue como algo primero de las cosas que me pasaron con el Shinkal. Fue muy importante conocer, digamos, el centro de lo que es el Tahuantinsuyu, que es la zona que es en Perú. Conocer esos sitios para mí fue como muy clave. Después tuve la posibilidad de participar en uno de los Inti Raimi. En realidad el grupo, bueno, con Juan Acevedo, con Mariana González, del grupo Toronco Guasi, tuvimos ya la posibilidad de intercambiar una experiencia bastante interesante, muy espiritual, muy personal, cuando fue la inauguración de la segunda puesta en valor, en el 2015. ¿Sí? En junio del 2015, a pocos días, de haber fallecido el doctor Rafino, donde nosotros como equipo estábamos bastante golpeados por esa cuestión y estábamos en una etapa donde se iba a hacer toda la nueva inauguración del 11 de junio, ahí en el Shincal, un Shincal nuevo, retocado, que no lo pudo ver el doctor Rafino, pero que estuvo trabajando en toda esa tarea el año, justo en el 2014, 2013, que había empezado ese proyecto, inclusive hasta unos meses antes de haber fallecido. Entonces, medio como que el haber estado en el Shincal en ese momento, en junio del 2015, y haber tenido la posibilidad de hacer una ceremonia con Juan y con Mariana en el museo, que fue bastante personal en el sentido de que estábamos nosotros como equipo, estaba también el director de la Fundación Azara, y Juan Morales, también estaba Rosita, seríamos 14 personas que estábamos ahí compartiendo un asado, me acuerdo, una charla en el buffet, y le dijimos a Juan de hacer una ceremonia de agradecimiento a todo lo que estaba sucediendo en el Shincal, también recordando al doctor Rafino, y se hizo, fue muy motivante dentro del museo, previo a lo que era la segunda inauguración, eso fue en junio del 2015, y bueno, ya de ahí es como que empezamos a participar de diferentes ceremonias, una vuelta hicimos un Kapak Raimi, que lo dirigió Juan también, y después en el Inti Raimi, que son ceremonias donde más allá de la cuestión, donde a uno como científico nos interesa la cuestión más etnográfica, lo que hace el visitante, lo que hace cada una de las personas que participan en el Inti Raimi, cómo se comportan, cómo lo llevan a cabo, que ahí siempre tienen sus variantes, si bien se sigue con un cierto protocolo, pero cada cual puede, va variando en cada uno, o lo que hace cada colectivo, porque por ejemplo, yo viéndolo desde una tercera posición, por ahí, lo que hace la gente de Londres, no era exactamente lo mismo, lo que se ve que hacían el grupo de artesanos o hippies, digamos, que estaban viviendo en el lugar, ellos por ahí lo tomaban de otra manera y lo hacían de otra forma, o cómo por ahí lo encaraban ustedes como el grupo como Torongo o Wasi, ¿no? Entonces, como que esas diferencias, si bien se repetía un cierto protocolo, pero había diferencias, ¿no? Eso es interesante verlo a nivel como uno de como investigador, sacar fotos, poder experimentar eso, pero más allá de eso, yo vuelvo a lo mismo, trato de salirme un poco de lo científico y entrar también en estas cuestiones de cómo uno lo vive personalmente y sí, es una experiencia muy interesante donde uno como que se libera, se libera de lo cotidiano como científico, ¿no? Y empieza a vivenciar el lugar de otra manera, a ver, digamos, que en lugar existen otras cosas y que uno lo puede compartir con un amigo, con una amiga que está en el lugar o con una persona que quizás uno no conoce, pero después de ponerse a charlar y compartir experiencias, ¿sí? Que escapan exclusivamente a todo lo que uno está acostumbrado acá en el Museo de la Plata o a ver, por ejemplo, en un artículo científico, ¿no? Escapa totalmente eso y para mí eso es lo importante, mucho más que lo otro, en lo personal, para mí eso es muy interesante de experimentarlo. Yo, bueno, por ahí las experiencias que he tenido en el GINCAL me han llevado a a pensarle al lugar donde lo importante no es la... Lo científico es una mirada, es una de las tantas miradas que existen del GINCAL y nosotros provocamos esa mirada, pero no es la única ni no es la más importante, no creo que haya miradas importantes, son todas importantes desde su punto de vista y bueno, la ciencia es algo más, no es lo único y para mí no lo pongo como en un primer plano. Hay investigadores que sí lo hacen, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, a nivel general, no de la ciencia en Argentina y en la ciencia mundial, pero bueno, trato de ir mucho más allá de lo que es el discurso que genera uno desde la ciencia, ¿no? Porque como todo es un discurso subjetivo, no es neutral, entonces uno termina diciendo cosas que por ahí otra gente no lo piensa así, no está de acuerdo y es razonable, ¿no? Sí, sí, también creo que está bueno como involucrarse desde la vivencia como para integrarlo, integrar esa vivencia, eso que pasa más personalmente, más en el cuerpo, en el alma, integrarlo al trabajo, qué sé yo, a lo que es la parte científica también, como darle un poco más de algo humano a lo que es por ahí tan académico o científico, como vos lo decís, es intentar lograr esa integración, ¿no? Que por ahí o esa inclusión de cosas no es sencillo obviamente para el mundo más académico, pero me parece que también está en el desafío de quienes van haciendo un camino un poco más amplio en estos lugares, ¿no? Exactamente. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, coincido con eso. Bueno, no sé si nos querés contar algo más, así, alguna experiencia más en el Shinkal. Y, bueno, creo que a nivel, digamos, de las cosas que hemos vivido últimamente, ya, bueno, algo conté. O sea, después, en el Shinkal uno tiene experiencia, o sea, uno termina encontrándose con el lugar desde diferentes lados, ¿no? Desde diferentes sectores. Entonces, se relaciona con diferentes personas, con personajes que son súper conocidos en Londres, ahí en Shinkal, en el barrio, también en Belén. Entonces, es como que de algún modo siempre hay experiencias nuevas. Y cada persona te cuenta algo de Shinkal, porque, bueno, si bien no hemos encontrado con personas que no conocen el Shinkal, la mayoría lo conocen al sitio, tienen alguna vivencia con el lugar, y siempre como que apuntan a eso, nos cuentan acerca de eso, y eso es interesante, ¿no? Como que uno siempre se termina encontrando con esa cosmovivencia, como ustedes manifiestan, de otros personajes que lo viven de otra manera, ¿no? Al sitio, y uno, bueno, se sorprende con eso y es interesante también poder escucharlos y poder relacionarse en ese sentido. Así que como que experiencias en ese sentido tenemos un montón dentro del Shinkal. Experiencias buenas, experiencias malas también, ¿no? Vivencias que a veces uno se queda como bloqueado por diferentes cuestiones, pero bueno, también interesantes, porque son, a veces, hay que entenderlo como parte de que uno llega a un lugar, no es de ahí, somos de que no nació ahí, si bien hoy en día nos podemos, en mi caso particular me puedo identificar en base a lo que he vivido en el Shinkal y con la gente que conozco, pero yo no nací ahí y uno no deja de ser, al principio uno es extranjero, uno viene de afuera, viene de la capital, del porteño, que no lo soy para nada, soy del interior de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, en el interior del país, Buenos Aires, todo queda en la caráctela de porteño, lamentablemente, lo siento por vos, pero bueno. No, tampoco soy porteño, pero bueno. Ah, bueno, mejor, mejor, entonces no hay que sentir nada, entonces bueno, a lo que voy es que uno viene de afuera y eso implica que hay que entender las miradas que puedan venir del otro lado y es razonable, entonces el tiempo para mí es crucial ahí en todo eso, yo creo que el tiempo que hemos ido acercándonos al Shinkal, dando charlas, excavando un lugar, haciendo prospecciones en otro, yendo a la radio, hablando en el museo, compartiendo un mate con la gente, con los vecinos, etcétera, etcétera, todo eso nos ha llevado a vivir el Shinkal de otra manera y para mí eso es importante y es el tiempo, si uno pretende en un año hacer todo eso, imposible, si uno va a un lugar, excava y se va, imposible, entonces yo creo que todo lo que hemos hecho en el Shinkal excede a lo, las cosas que hemos hecho en el Shinkal excede lo netamente científico y eso es importante. Bien, bueno Reinaldo, te agradecemos un montón por este tiempo, por las palabras, por lo que lo compartido, vamos a estar queriendo ir al Shinkal volviendo, los que ya fuimos y yendo a conocerlos los que todavía no, así que esperemos que sea en breve. Bueno, muchísimas gracias por estas palabras en esta noche de la más larga del año, en este Indiraymi 2020, en realidad estamos por iniciar el 5528 en el calendario andino-amazónico, así que les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron y gracias a vos también. Bueno, gracias a ustedes y bueno, una muy buena vela. Gracias. 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 Gracias.